2. Prince Harry y Meghan Markle están buscando tres nuevos productores para el audio de Archewel, se ha afirmado. El duque y la duquesa de Sussex están, contratando, un equipo de productores a través de la empresa asociada de Spotify para el audio de Archewel. La presentadora de podcasts Rachel Bogu y afirmó que el príncipe Harry y Meghan están buscado a alguien que tenga experiencia trabajando con mujeres de alto perfil interesadas en la intersección del activismo social y la cultura popular, además de prepararse para una gran cantidad de grabaciones. El podcast contará con mujeres de élite que compartirán sus historias en su nuevo programa semanal. Rachel Bogu y presentadora de Royal y Obsessed dijo, hemos estado viendo esta semana que ellos, Archewel Audio, están contratando, así que parece que algo va a pasar con eso. Todos hemos estado esperando tener a Harry y Meghan nuevamente en nuestros oídos, y publicaron esta semana que están buscando un equipo de tres productores para trabajar en un nuevo programa semanal para Archewel Audio que contará con un alto perfil. La responsabilidad es que necesitan prepararse para el anfitrión de las grabaciones, tener experiencia trabajando con talentos de alto perfil con interés en la intersección del activismo social y la cultura popular. Entonces, primero ignoré esa noticia, dije, no va a ser tan perspicaz y comencé a pensar, Dios, ¿qué va a ser este espectáculo? ¿Qué tipo de invitados van a tener? El anuncio de trabajo en el sitio web de Spotify de que los productores del equipo serán contratados por Gimlet Projects, una parte de la familia Spotify para un contrato remoto de seis meses a tiempo completo en Los Ángeles. La publicación dice, Gimlet Projects, G.P. es un nuevo equipo de desarrollo de espectáculos que desarrolla y lanza nuevos podcasts para Spotify. Los proyectos de G.P. a menudo involucran a los colaboradores de alto perfil de Spotify. Y actualmente estamos reuniendo un equipo de espectáculo que construirá y lanzará un nuevo espectáculo original con Archewel presentando las voces de mujeres de alto perfil. La publicación dice, Gimlet Projects, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.